Bienvenidos de vuelta amantes de lore, yo soy Alfonso, sin lugar a duda que los cabal son de las razas más icónicas de todo Destiny, que si bien la mayoría de nosotros hemos conocido a los cabal desde los orígenes de Destiny 1, durante los años han habido diferentes cambios en los diferentes puestos de los altos mandos de los cabal, así como sus diferentes facciones y unidades únicas, que incluso cambian dentro del fashion en el juego, o mejor conocidas como legiones, y el día de hoy revisaremos todas y cada una de estas facciones, conociendo un poco más a profundidad su trágica historia, que ojito, no toda su historia porque en si la historia de los cabal es realmente muy pero muy larga, quizá la veamos para después, así que ponte cómodo, porque estos son todos los rangos y clases de los hámsters de Destiny 2. Pocos guardianes se han enfrentado a los cabal y han vivido para contarlo, son un cuerpo militar profesional, cada vez que nos hemos encontrado con ellos en un frente, ya se ven atrincherado y protegido sus instalaciones con alambradas, ahora parece que han fijado su atención en nosotros, creo que si siguieras el rastro de mundos destrozados, te llevaría hasta su hogar, según las diferentes descripciones del grimorio de Destiny 1, los cabal son una raza bélica de gigantes criaturas inspiradas en los rinocerontes, que bueno, en esencia su civilización se basa en extender lo más que puedan su imperio, a través de la organización, la eficiencia y la corrupción, siendo una especie extremadamente dura, territorial e industrial, siendo capaces de incluso destruir montañas para así montar sus propias defensas militares. Así que bueno, en este punto me imagino que sobra decir que tienen una sociedad increíblemente militarizada y súper trabajadora, ya que en esencia su estilo de vida se basa en la conquista y la expansión, por lo que los cabal, a diferencia de las otras especies de Destiny, que bueno, mayoritariamente adoran a una deidad, que sea por ejemplo con los caídos que adoran a los sirvientes, ya que les recuerda al viajero, los vex adorando el corazón negro o incluso a la colmena adorando a sus dioses y a la oscuridad, por otro lado los cabal adoran a grandes figuras reverenciándolas y llenándolas de tributos con oro, como con el emperador Calus. Ahora en sí lo que tienes que saber en cuanto a su jerarquía o en otras palabras a sus rangos, es que realmente hemos visto muy pero en serio muy pocos guerreros cabal en general. Algunos ejemplos de los guerreros cabal que digamos se han ganado este título, serán algunos de los jefes enormes, los cuales nos podemos enfrentar en diferentes ocasos. Eso te lo digo porque por lo general los cabal que conocemos durante nuestras diferentes campañas, dentro del juego normalmente son cabal exploradores de guerra, así que hay que tener eso en mente. Por lo que empezando con todos sus rangos, en el nivel más básico tenemos a los Saiyons o Sionicos, tienen que ser de las especies más bajas de los cabal, que de hecho no se parecen en nada a los hamsters, de los cuales estamos acostumbrados a pelear, ya que si los Saiyons son hiperinteligentes, son rápidos, delgados y pequeños, además de que poseen fuertes habilidades sionicas, o sea telequinesis, porque si aunque los Saiyons no encajen del todo con los cabal, aún así forman parte de sus filas militares. Aunque bueno generalmente tienen carcelados a los Saiyons, dentro de jaulas golpeándolos hasta que se queden dormidos, y despertándolos solamente para que los pongan a trabajar, ya que repito una vez más, los Saiyons son los sirvientes de guerra de los cabal, todo esto porque hace tiempo estas dos civilizaciones se encontraron en conflicto, por lo que los cabal terminaron por esclavizarlos. Y en cabo en eventos más recientes sabemos que en sí los Saiyons, digamos que ahora cuentan con más números, con una mayor inteligencia, y con sus poderes psíquicos para poder liberarse, debido al narcisismo de Otsot, una científica Saiyons de alto rango, en sí han preferido generalmente permanecer subordinados, y así conservar su rango dentro de las filas de los cabal. Entonces los Saiyons están divididos en los operantes Saiyons, los cuales podemos identificar porque llevan un escudo de energía de vacío, los Saiyons pilotos, o incluso los Saiyons francotiradores, hasta los Saiyons de élite, los Saiyons quemadores, e incluso los psínicos infiltradores. De estos últimos son de los pocos Saiyons que realmente podemos encontrar dentro de la fila de la Legión Roja. Digamos que son algo único, ya que posean una armadura durísima hermano, finalizando así con los desarrolladores psínicos. Siendo estos de los rangos más altos de los Saiyons que nos podemos encontrar. Estos últimos cuentan con armas tan poderosas, que incluso han llevado a los diferentes criptarcas de la vanguardia, y en sí a muchos hechiceros, considerar a estos desarrolladores Saiyons como una amenaza lo realmente seria, como para hacerle frente. Una vez más, todo eso debido a su increíble poder psíquico, que puede llegar a alcanzar a tener esta raza. Aquí es donde entrarían los perros de guerra, que bueno, básicamente son esos, solamente son perros de guerra, incluso están por encima de los psínicos. Pero hablando en serio, aquí es donde llegaríamos con los legionarios, que en sí sí serían considerados como los tipos del cabal, menos experimentados en el combate, y en sí los legionarios, los podemos encontrar en prácticamente cualquier tipo de legión de los cabal. Ya sean desde los cabal de la legión roja, los cabales azules de Kayatul, y en sí más de 8 divisiones de las legiones de los cabal, los cuales obviamente veremos más adelante. Por lo que básicamente los legionarios en sí son su infantería básica, aunque entre ellos te puedes encontrar con cabales legionarios realmente duros, especialmente para las nuevas luces de Destiny, como por ejemplo los legionarios imperiales, los legionarios de la flota, e incluso los legionarios de élite, los legionarios distinguidos, y los legionarios de honor, los cuales en sí muy rara vez los podemos encontrar. Son aquí los legionarios que cuentan con su Brigibrigi, que tienen una armadura más brillante, y además los legionarios sanguinarios, o mejor conocidos, como los legionarios guardias de sangre. Ahora en sí repito, como generalmente los cabal a los cuales nos enfrentamos son exploradores de guerra, y no guerreros en sí como los que están en las jerarquías más altas, realmente se sabe muy poco de que otros papeles o tareas en específico, cumple cada división de los legionarios a los cuales nos hemos enfrentado, pero en sí podemos llegar a suponer que estas variantes de legionarios, como tal podemos decir que cumplen diferentes roles importantes, como el de vigilar diferentes puestos de avanzada, algunos quizá teniendo rangos de oficiales, además de que otros legionarios cuentan con escudos especiales de arco. Después tenemos a los Falange, y oh Dios mío, no tengo palabras para describir realmente cuánto odio a estos tipos, es que literalmente te sacan volando por las colinas con solo un golpe. Fíjense, los Falange en sí también cuentan como una unidad de infantería, generalmente este tipo de cabal podrían considerarse como la carne de cañón, ya que se encuentran al frente, generando así grandes escudos y una gran defensa, pero como puedes apreciar, tienen exactamente las mismas armaduras que los legionarios más comunes, además de que canónicamente tiene el mismo rango, con sus diferentes variaciones, claro, ya sean como los Falanges Imperiales, los Falanges de Flota, los Falanges de Élite, los Falanges de la Legión Roja, los Falanges Distinguidos, y por último los Falanges de Trueno. Aquí es donde entrarían los Cabal Incendiarios, que bueno, como su nombre lo dice, son unidades especializadas en los lanzallamas, así que cuidado con el daño solar de estos pibes en el juego, contando solamente con tres variantes, los cuales son los Incendiarios Distinguidos, los Incendiarios de Estrellas, y el Incendiario Sanguinario, que estás viendo justo ahora en tu pantalla, pero a pesar de las diferencias en los rangos, básicamente su gameplay es el mismo. Ahora entrando con los pesos pesados de los Cabal, estos sí siendo considerados como unos verdaderos guerreros tenemos a los Gladiadores, los cuales fueron vistos por primera vez, y en sí fueron una nueva edición en el gameplay de Destiny 2, ya que estos guerreros cuentan con una enorme estructura, una enorme altura, un gran peso, una gran fuerza, agilidad, y resistencias increíbles, distinguiéndose porque estos guerreros no tienen miedo. Son implacables contra las líneas enemigas, derribando absolutamente a todos los que se les ponen enfrente. Es más, incluso canónicamente, el famosísimo emperador Dominos Ghul, quien bueno, muy seguramente conocerás porque él era, quien dirigía la Legión Roja de los Cabal, él de hecho, además de ser uno de los pocos personajes en Destiny, que realmente con su ejército, y con todo su liderazgo, logró hacerle tanto daño al viajero, como prácticamente el testigo, él alguna vez también fue un Gladiador Cabal. Y es que ya no solamente canónicamente él, sino que también dentro de sus diferentes variantes, podemos encontrarnos a otros Gladiadores, realmente icónicos como Galgarán. Un guerrero implacable que literalmente desde su nacimiento, fue criado para así tratar de soportar, la tortura de la corona del dolor de la colmena. Con eso bueno, prácticamente servir hacia los Cabal. De hecho también en el juego puedes encontrarte con varias pesadillas, de los Gladiadores de Galgarán, e incluso puedes encontrar otras versiones de Gladiadores, más especializados, algo así como los Gladiadores más técnicos, sino en sí los Gladiadores en Jefe. Además de por supuesto tener a los últimos tipos de Gladiadores, o sea los Gladiadores Ultra, y otros tipos de Gladiadores que sí serían considerados como Gladiadores de alto rango, mejor conocidos como Tangrum, el Maestro de Espadas, o Balus Praum, quien encierra uno de los encargados en liderar y coordinar los diferentes ataques, a la ciudad oculta de Nyomuna, siendo estos últimos Gladiadores, de las nuevas adiciones de los Cabal hacia el juego. Además de que claro, los otros Cabal Gladiadores como por ejemplo el Maestro de Espadas, eran jefes de antiguos ocasos, junto con Kred el Fuego Celeste Viviente, y Kalan el Sufrimiento, una vez más antiguos líderes de élite, los cuales podíamos derrotar. Por lo que tanto canónicamente como en el gameplay, este rango de Gladiadores de los Cabal en Destiny, es uno que deberíamos de tomar muy pero muy en serio, más aún cuando nos enfrentamos a ellos en actividades de alto nivel. El siguiente rango de los Cabal son los famosos Centuriones, los cuales están caracterizados básicamente por su movimiento, utilizando en sí mochilas cohetes que bombardean todo el campo de batalla, sino en sí ellos los tipos de comandantes en el campo, los cuales se encuentran muy pero muy preparados, que emplean tácticas de combate realmente inteligentes, y sus armaduras presumen una increíble matriz de electrónica de combate, además de municiones para recargar. En sí podemos encontrar cinco variantes de los Centuriones en específico, sino en sí los Centuriones Sanguinarios, el Centurión Imperial, el Centurión de Honor, y por último el Centurión de Impacto, dejando estos últimos al Centurión de Impacto y al Centurión de Honor, de los que más destacan entre todos. Ya que por ejemplo, si los Centuriones de Honor llevan el símbolo de su legión en todo su pecho, y los Centuriones de Impacto es el mayor rango que pueden alcanzar cualquier otro tipo de Centurión, y recordemos que ellos son los Comandantes, luciendo en sí cuatro picos más en la espalda de los convencionales, teniendo increíbles detalles dorados, combinados con el color de la legión a la que pertenecen, además de por supuesto llevando en su pecho el símbolo de su legión. Finalmente llegando con Colossus, digo con los Colossus, siendo en sí ellos una especie de cabales increíblemente enormes y pesados, prácticamente siendo los Campeones Cabal, los cuales cuentan con una armadura ultra pesada, un armamento de estilo de una enorme ametralladora tituradora, y mochilas equipadas con misiles guiados. En sí tanto en el canon como dentro de todo el juego, podemos encontrarnos con las variantes más únicas y ricas en Destiny, contándonos así con un montón de mini jefes, con un montón de ocasos, con un diseño tan único, incluyendo a su ambientación y en ocasiones en el gameplay, podemos encontrarlos liderando a las tropas, con un comportamiento único e implacable a sus tropas. Es más, son lo suficientemente poderosos, para que un pisotón de ellos pueda acabar contigo, así que en el juego acercarte a ellos no siempre es la mejor opción. Pero repito, a pesar de que los Colossus, en sí los podamos dividir en tres, los Colossus Imperiales, los Colossus de Flota, y por último el Colossus Distinguido, en general los tipos de Colossus Comandantes, es donde encontramos toda esta variedad. Prácticamente de ahí que tengan todos estos aspectos tan únicos, finalizando así con todos los rangos y clases de los cabales conocidos, además de que bueno, sé que nos sobrarían los emperadores, como la emperatriz Kayatul, el emperador Calus, o el emperador de los cabales rojos, y es como te habrás dado cuenta dentro de todas estas variantes, en general los cabales a los cuales nos podemos enfrentar, o en sí los cuales hemos visto en el juego, los podemos dividir en ocho legiones o facciones, aunque bueno, canónicamente realmente existen catorce legiones, incluyendo claro a los cabales los cuales fueron desertores, empezando con la primera división de los cabales, la cual probablemente sea la más conocida, y es la temible Legión Roja, una legión que casi acaba con nosotros durante la campaña original de Destiny 2, ya que si la Legión Roja era una fuerza especializada de élite, encargada en conquistar y destruir mundos enteros, que de hecho tenía una fama, de nunca pero absolutamente nunca, haber sido derrotada. Realmente me pregunto como hubiera sido el enfrentamiento de la Legión Roja, contra el ejército de Oryx, obviamente ellos eran liderados por Dominos Ghoul, y más tarde regresa el poder del guión, porque ja bueno, era demasiado poder, terminaría explotando, no pudo soportar el poder del viajero o algo así, y en sí la Legión Roja se quedaría renegada, y en general se dividiría, y se unirían a las filas de los diferentes cabal, por ejemplo cabales imperiales, o incluso a las diferentes legiones como la Legión de las Sombras, o hasta los desertores de los cabal, de los cuales hablaremos más adelante. La siguiente legión o facción de los cabal más conocida, sería la Legión Personal de la Corona Imperial, y en sí de la Emperatriz Kayatul, en otras palabras los cabales azul, de los cuales estamos aliados. Después tenemos a los cabales oscuros, o mejor conocidos como la Legión de las Sombras, quienes son los ejecutores leales de Kalus, y del testigo equipados con armas y tecnología mejoradas, por las pirámides, a los cuales los podemos encontrar tanto en Neptuno, y en algunas invasiones que han hecho a la Tierra. Ahora, debido a los recientes acontecimientos de bueno, de que ahora al parecer todo el mundo está de pana, menos los Vex, ya sea con Neomune con la forma final, a partir de aquí se formaron las diferentes facciones o legiones, como las Bestias de Hierro, las cuales son una fractura en sí de los cabales de Kayatul, no son desertores como tal, sino que repito, es una subdivisión, ya que estos cabal de las Bestias de Hierro, se encuentran siendo liderados y entrenados, bajo los dudosos valores de los Señores de Hierro. Incluso han atraído a sus filas diferentes cabales veteranos, como Bracus Regus, aliado de la coalición, además de que por supuesto, aquí tendríamos que mencionar, al conclave Sion, quien es una facción rebelde de los Sions, y de los cabal que operan en células clandestinas, infiltrándose así en las diferentes filas de las diferentes legiones. Todo esto con tal de lograr un estado Sion unido, basado en el culto ancestral. Por supuesto que los más veteranos recordarán a los cabal leales. Los cabales leales se caracterizan más por ser tan opulentes, por estar llenos de oro, como su nombre lo dice, son cabal leales, los guardias del emperador Kalus, quien después de su exilio a bordo del Leviatán, sus seguidores más fieles terminaron siguiéndolo hasta su exilio, con la promesa de que bueno, algún día, serían la raza tanto más rica, y dominante del universo. Aunque bueno, más adelante claro que se convirtieron en las sombras de Kalus, con la ayuda de la oscuridad, y de los nuevos poderes de la resonancia, los cuales más tarde nos enfrentaríamos a ellos en Neomuna. Después tenemos a los comedores de arena, en chiste era la legión de los cabal más grande y más común en Marte, antes de por supuesto la legión roja claro, en chiste se encargaban de expandir las líneas del dominio, para los cabal que estaban por venir. Todo esto debido a su lucha dura, en el frente de Marte contra los Bex. A pesar de que canónicamente sean de los cabal, digamos más débiles y menos morales, la verdadera carne de cañón de los cabal, aún así llegaban a presionar con una feroz determinación, solamente que bueno, desafortunadamente después de los incidentes de Destiny 1, más en específico durante la expansión del Rey de los Poseídos, en su lucha contra los Poseídos acabarían perdiendo alrededor del 58% de absolutamente todas sus tropas estacionadas en Marte, lo que prácticamente los obligaría a desplegarse hacia las diferentes legiones, y aunque bueno, en teoría según el lore de Destiny, también existe una facción secundaria de estos cabal, llamado los Gigantes de Polvo, que en sí serían considerados como las versiones de élite de los comedores de arena, junto con bueno los Bailerines de Asedio, los cuales estos sí serían una facción disidente de los comedores de arena, que tienen en sus filas a uno de los jefes favoritos de Destiny 1 por toda la comunidad, Balustaru, repito a pesar de que en sí existen otras legiones digamos fragmentadas o disidentes, como la Legión Ciega, la cual al final decidió robar tecnología y los artefactos de los Bex, para tener ese tipo de armamento en sus filas, siendo mejor conocidos como los Cabal Blanco, u otras legiones como los Quemadores del Cielo, al final todas estas como sublegiones, terminaron siendo intentos vacíos de recuperar la gloriosa guerra en el frente de Marte, pero repito, prácticamente la legión principal eran los comedores de arena, debido a las inmensas bajas que sufrieron, a manos de los Bex terminaron por desintegrarse, obligándolos a formar parte de las otras filas, o de las otras legiones de los Cabal, a excepción de los Cegadores de Hielo, estos sí son de los más extraños porque sí son de los Cabal, más pequeños que nos podemos encontrar en Marte y en el juego en general, de que realmente no sabemos el destino de estos Saiyons tan misteriosos, y es que a pesar de su increíble poder, la última vez que los vimos fue prácticamente en la prisión de los ancianos, durante la expansión de Renegados, es que este tipo de Saiyons son tan pero en serio tan extraños y poderosos, que ni siquiera tienen su propia carta del Grimorio, o sea son prácticamente algo así como un culto secreto, entre todos los Cabal más sabios, e incluso entre los hechiceros de la vanguardia, con mayor sabiduría. Por último claro tenemos a la Legión Rota, siendo así como Cabales Solitarios, y que nos podemos encontrar de vez en cuando, los cuales aún se quedaron digamos algo traumados, debido a la caída de la Legión Roja, durante su ataque al Viajero, el Cifra de Camp es uno de los pocos Cabales Rojos que quedan, pobre Legión Roja, así que aquí lo tienes guardián, este es absolutamente tu lore de todas las diferentes facciones de los Cabal, así como todos sus diferentes rangos, por lo que si quieres seguir recibiendo más contenido sobre el Inmenso Lore de Destiny, y de tus sagas favoritas, no olvides dejar tu like y tu comentario para que así te sigan llegando, y recuerda que nos veremos en la Red Bex, Guardián.